El Grupo BID apoya a las poblaciones vulnerables en Nicaragua a través de varias iniciativas. Por ejemplo, mediante el fortalecimiento del modelo de salud familiar y comunitario, el cual promueve una mayor cobertura y mejora el acceso a los servicios de salud, beneficiando a más de 4 millones de personas. En salud materna y neonatal, las inversiones promovidas resultaron en un aumento del 22% de la cobertura de planificación familiar, que 85 de cada 100 mujeres tengan su parto en instituciones de salud en la región autónoma de la costa Caribe Norte y en que más de 43.000 niños hayan nacido en centros de salud u hospitales. Los impactos son significativos. Las mejoras en cobertura y calidad ayudan a explicar que en los últimos años, Nicaragua haya logrado reducir la mortalidad materna de 135 a 31 muertes por año por 100.000 nacidos vivos registrados y disminuido la tasa de mortalidad neonatal de 20,7% a 18% en las áreas focalizadas. En salud infantil, la atención a cientos de miles de niños ayudó a una reducción significativa de la prevalencia de anemia, la desnutrición crónica y las hospitalizaciones por neumonía en menores de 5 años. También se ha capacitado a más de 30.000 profesionales de la salud y se ha mejorado la capacidad física de las redes departamentales de servicio. Esto se logró con la construcción y o rehabilitación de dos hospitales primarios, tres centros de salud y seis casas maternas y el abastecimiento de más de 250 unidades de atención primaria con equipos para diagnóstico y 169 unidades con equipo para la red de frío. En Nicaragua, continuaremos promoviendo impacto en el desarrollo para seguir mejorando vidas.